Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque trata de un simple y difícil campo más nuevo, de la historia reciente, es decir, trata de los últimos medio siglo, que es un campo más nuevo y agudiza los problemas que enfrentamos todos los demás que habíamos escrito en tomos anteriores. Porque, digamos, si ya había relativamente poco, sobre algunos temas, nada, sobre otros más o menos, para periodos anteriores, sobre la Policía de Buenos Aires específicamente, para este periodo no hay que haber todavía menos. Entonces, es un desafío adicional. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que operar. La colección recoge lo que se ha estado haciendo, no son trabajos de investigación nuevos, sino que, en general, recoge la obra historiográfica que se viene diciendo. Y si hay poco, bueno, hay que poner más imaginación, digamos, por decir, a los contenidos. Es un libro que, evidentemente, está inscrito en la historia política, ya desde el título se da cuenta de eso. Pero al mismo tiempo creo que es un libro del cual se le pueden hacer varios cortes o bicetrices. Y la primera bicetriz creo que es el peronismo. El libro está atravesado por el peronismo, desde cuarentena de 2001, ya sea como un par de aguas en todo este ciclo que atraviesa, y también porque la provincia de Buenos Aires es para el arte del peronismo. Aparte, si tomamos en cuenta que los 200 años del bicentenario, que se acaba de conmemorar, 70 años pertenecen al peronismo, y se centra en este libro, están incluidos en eso, bueno, evidentemente la historia del peronismo, o el peronismo en la historia argentina, atraviesa de lado a lado este volumen. Por otra parte, este libro tiene otros cruces, como son la dicotomía entre democracia y gobiernos liberales, y, perdón, también, gobiernos, dictatoriales, dictaduras militares. Es decir, ¿cómo influyen, de alguna manera, mutuamente estos procesos de democratización y procesos dictatoriales, y se dan cuenta en los diferentes trabajos, desde los que son temas de cultura y sociedad, hasta los metas de la historia política, esta dicotomía dictadura-democracia? Me parece que el hecho de haber tenido un poco más de tiempo, quizá, desde el inicio, para ir buscando los distintos temas, los distintos autores, bueno, está un poquito en el resultado, porque justamente tenemos una combinación de historiadores ya formados, ya con una experiencia reconocida tras historia, junto con otros más jóvenes, que además provienen, tanto unos como otros, de distintas universidades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, también están escribiendo como de distintos lugares, y eso me parece, a mí, al menos, que se nota bastante en el volumen, ¿no? Bueno, que fue un trabajo que tuvo alguna ida y vuelta, pero que me parece que quizá el secreto de algo que hoy les presentamos, y que todos nos sentimos, al menos nos estuvimos cerca de él, muy contentos, de poner a disposición de todos ustedes, que fue un trabajo colectivo, digamos, no exento, como decía, de dificultades, pero que realmente reflejó una intención de todos de ponerlo mejor para llevarlo a buen teatro, ¿no? Así que, bueno, quedaron ustedes los comentarios y la apreciación final de lo que es instar. Muchas gracias. 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 Gracias.